Con el permiso de la Presidencia, una buena idea, mal aplicada, que presenta más confusión, dudas y riesgos que beneficios, certidumbres. Quiero empezar por desmitificar. Esta iniciativa a mucha gente le ha gustado, porque a quién no le encantaría que dejaran de haber los actos de inspección y molestia y de corrupción. ¿A quién no le gustaría? El problema es si esto lo resuelve o no lo resuelve. Yo quiero ser muy gráfico. Esta iniciativa es para todas las personas físicas o morales con actividad económica. Todas. Ok. Aquí están todas las personas físicas y morales con actividad económica. Esta ley excluye todas las inspecciones y regulaciones municipales y estatales. Y nomás nos quedamos con lo federal, dado que no es una ley general ni nacional. Entonces, de todo este universo, fíjense cómo el chorrito se hacía grandote y se hace chiquito. Ahorita ya me quedo. Este es el universo al que estamos hablando. De este universo, recuerdo, este es el 100%, ya vamos solamente en las de carácter federal. Se excluyen todo lo que atienda con seguridad pública, con protección civil y protección del consumidor. Entonces, todo esto se va haciendo chiquito. De lo que queda, hay temas que se excluyen y que son peligrosos y son los que hemos mencionado aquí con las colegisladoras y que no se han exceptuado. Pueden suceder una de dos sopas. Si se aceptan nuestras reservas, entonces va a quedar esto tan chiquito que casi quedaría sin materia. Si no se aceptan, van a quedar actividades exentas de inspección, de regulación, de supervisión, que son fundamentales como las que ya mencionaron ahorita los que participaron anteriormente. Los temas que tienen que ver con la sanidad agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera. Con los temas que vengan con la seguridad social. Los temas que tengan que ver con los órganos constitucionalmente autónomos. Ahí nos estamos metiendo a decirle a la COFECO, al IFETEL, y nos estamos metiendo en ámbitos de competencia que están reservados para un órgano constitucionalmente autónomo. Es una buena idea, más sobrevendida que otra cosa y que presenta más riesgos que beneficios. Porque si ustedes leen los artículos que tienen, no se define ni qué información se va a solicitar cuando te inscribas al padrón, ni qué beneficios. Y todo esto queda a la amplia discrecionalidad de la autoridad. Es por esta razón que nosotros, en el Grupo Parlamentario del PAN, estaremos votando en contra de este proyecto de dictamen. Porque no resuelve, porque engaña, porque da una idea equivocada de un cambio que en la práctica no va a suceder. En adición, estaremos presentando tres reservas al artículo 1, 5 y 13, para poder expresar en estas reservas las preocupaciones de nuestro Grupo Parlamentario. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.